En esta mañana de viernes, los saludo con muchísimo gusto, Alberto, Gabi, público de Telediario, gracias por sintonizarnos, ya le damos la bienvenida al fin de semana con un tiempo estable, así es de que preste atención porque tal parece que las lluvias van a estar ausentes para este fin de semana en gran parte de aquí del centro del país, en sí de la República Mexicana y lo podemos observar en esta animación, donde tiende a concentrarse la nubosidad y esas precipitaciones ocasionales dispersas es hacia el sureste del territorio nacional, es habitual las mañanas frías, hoy no es la excepción aquí en nuestra ciudad, abríguese bien antes de salir de casa, 9 grados esta mañana, cielo parcialmente soleado, prácticamente no tenemos panorama de precipitación, pero sí nubosidad parcial y 22 agradables grados durante la tarde, por la noche solamente algunas nubes y 14 grados. Ahora, ¿qué es lo que nos espera para este fin de semana y el inicio de la siguiente? Condiciones bastante estables, lo que sí hay que considerar las temperaturas de un solo dígito y a esto hacemos referencia con mínimas de 8 a 9 grados y máximas que se aproximan a los 22. Tenemos muy bajos porcentajes de lluvia, prácticamente sin relevancia, en un 10, en un 20% con nubosidad parcial. El panorama para Tlaxcala, 11 con 23, parcialmente soleado, sábado y domingo no se modifica ese patrón atmosférico. Si hablamos, por ejemplo, de la capital del país, donde el cielo soleado domina, el ambiente frío también esta mañana con 10 grados, poco a poquito se van recuperando porque se estima que hoy la máxima se acerque a los 23 grados, 10 con 21 para mañana sábado, 10% de lluvia. Y ahora sí que se abre más este panorama para el día domingo en un 30%, temperatura inicial de 10 grados y máxima de 21 grados Celsius. Recordándoles sobre la fase lunar y es que estamos en menguante y la luna nueva ingresa este próximo viernes, primero de noviembre a las 6 de la mañana con 47 minutos. Es el reporte meteorológico, no se vayan y le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Buenos días.